Como subdirector del Complejo Educativo Cantón Buenos Aires del municipio de San Agustín en el departamento de Ucelután, El Salvador, Centroamérica, el profesor Juan Adalberto Mendoza formó parte del show de marionetas en el marco de la Semana de la Educación Financiera Global Money Week 2023 que emprendió Credit Campo en dicha casa de estudio donde estuvo presente el alumnado. Bueno, en primer lugar, pues un buen día a todos, al público televidente, de la que presenta también. Decirles pues que como Complejo Educativo Cantón Buenos Aires nos sentimos muy honrados de tener la oportunidad de que nuestros niños salgan seleccionados para tan bonito evento organizado por la institución de Credit Campo, con la cual pues siempre hemos tenido una gran alianza a lo largo de varios años, pues ellos nos han brindado su apoyo, a lo cual pues vea, se ve reflejado en esta actividad que ahora nos embarga. Buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Buenos días. Espero, ¿están bien? Sí. Espero que hayan traído su sueño escrito y que este año vamos a trabajar para que sea una realidad. Ay, sí señor, yo traje mi segundo sueño. Ah, tu segundo, ¿cómo es eso de tu segundo? Sí señor, es que el año pasado logré cumplir mi primer sueño. Ay, qué bien Ruth, ¿y cuál es tu segundo sueño? ¡Alto! Antes de conocer el segundo sueño de Ruth le vamos a ayudar a decir unos sonidos mágicos para escuchar cuál es el sueño de Ruth. Así que le vamos a hacer y vamos a subir las manitas, ¡vamos! Muy bien, al contar tres hacemos así y Ruth nos cuenta cuál es su segundo sueño. Uno, dos, tres. Mi segundo sueño es una bicicleta. Sí. Ay, qué bonito. Yo, 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 yo. A ver, mi sueño es tener, mmm, ¡pups! Este pastel. Yo lo quiero así, llenito y llenito de colores. Pero dice mi mami que no me lo puede comprar. Ay, carlitos, pero si guardamos dinerito de lo que nos dan cada día, aunque sea una corita, podemos comprarlo. Ay, muy bien Ruth, eso es, esta es la clave. Ahorrate, poquito en poquito. Sí maestra, mi primer sueño era lo que me daba mi mamá de la semana. Ay, qué bueno. Consideran importante que se socialicen este tipo de temáticas, ya que en su momento los ahora niños llegarán a ser independientes. El orientarles sobre cómo administrar correctamente el dinero y todo lo que concierne a ello es clave para poder cumplir muchos sueños que se tracen en la vida. Bueno, creo que en cuanto al aprendizaje, vea, que nos va a dejar, vea, esta actividad, pues vea, pues podríamos mencionar muchos aspectos, vea, entre los cuales, vea, sobresale, sobresale, perdón, la convivencia. La convivencia, pues que es algo, pues que actualmente, pues en nuestra sociedad, pues está faltando bastante. Y pues que desde pequeñitos estamos nosotros, vea, queriendo, vea, inculcar esto en los jóvenes para que ellos en un futuro, pues, hagan una mejor sociedad. ¿Y la educación financiera que no puede faltar en este tipo de actividades? Ah, por supuesto, la educación financiera, pues, es algo muy importante, vea, algo, pues que prácticamente marca, vea, lo que es la vida de las personas. Si podemos ver, vea, muchas personas actualmente, pues, vea, adolecen de este tipo de educación. Y es el momento propicio, va desde la niñez, vea, que se les inculcan este tipo de acciones, vea, que vienen a conllevar a que el niño, vea, vaya siendo responsable consigo mismo, vea, en un futuro. La comunidad educativa denotó entusiasmo y esperan que no sea ni la primera ni la última donde se haga presente Credicampo y de esa manera compartir este y otros conocimientos que son de la cotidianidad de los ciudadanos. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.